Tras el terrible ataque a Israel perpetrado por Hamas, ya son cuatro los argentinos que han perdido la vida. Entre ellos Rodolfo Skaricesky, de 56 años. Fue su hijo quien lo encontró. Por desgracia de Dios, en el camino encuentra el coche de mi hermano y con mi hermano muerto disparado dentro del coche. Rodolfo vivía en Israel desde hace tres décadas. Todos los cuerpos quedaron ahí por más de 24 horas dentro de los coches o tirados en el piso. La tragedia en Israel no solo ha dejado latinoamericanos muertos, también muchos desaparecidos. Algunos se encontraban en un festival de música electrónica a menos de dos millas de la Franja de Gaza, una zona que tras la incursión de los hombres armados palestinos quedó como zona de guerra. Ahí nuevos videos de la cámara de un vehículo dados a conocer dejan ver cómo los atacantes se llevaron a punta de rifle a los rehenes. La cámara captó incluso cómo le dispararon a este hombre que ya estaba tirado en el piso y cómo los terroristas regresaron a robar las pertenencias de los asistentes. Ahí estaban los colombianos Ivonne Rubio y su pareja, Antonio Mesías Montaño. Hoy nadie sabe nada de ellos. Una niña que estaba de civil, estaba disfrutando allá de una fiesta, ya tiene 26 años. El padre de Ivonne nos confirmó que ella y Antonio tienen dos hijos. Ahora esos niños no tienen padres. Otro mexicano desapareció en ese festival. Orión Hernández es padre de una niña de dos años y estaba con su novia, la tatuadora alemana Shani Luke. Ahora el celular de Orión no responde a alguien hablando en árabe. Y la madre de Shani le confirmó a CNN que reconoció a su hija en un video donde varios hombres se la llevan en una camioneta al parecer inconsciente. Su madre, Ricarda Luke, asegura que ese video es lo último que ha visto de ella y que sigue buscando información o videos para saber dónde está. Además, está desaparecida la mexicana Hilala Gritzewski, quien estaba con su novio israelí en Iros, hasta donde llegaron los hombres armados. El gobierno mexicano envió dos aviones para traer a más de 300 con nacionales que se quedaron varados allá. Jessica, tú has tenido contacto con los padres de varios desaparecidos. ¿Qué les han dicho las autoridades de Israel? León, dos de los padres de los desaparecidos me confirmaron que las autoridades israelíes ya les pidieron pruebas de ADN para poder confirmar si los suyos se encuentran entre, desgraciadamente, los cadáveres de los fallecidos por estos ataques. Pero no solo eso, también pude confirmar que familiares de argentinos y de mexicanos le han pedido a sus gobiernos nacionales que intercedan directamente con las autoridades palestinas para saber dónde se encuentran los suyos y así poderles salvar la vida más allá de lo que estén haciendo las autoridades israelíes. Regreso contigo, Ilia. La incertidumbre y el dolor de tantas familias. Muchas gracias, Jessica. Gracias. 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 Gracias.